Pues es donde los árboles cantan, de la obra gallego. Se basa en el tiempo de la Edad Media, que una chica que es hija de un conde y que está bien a la fiesta del solsticio de primavera y un junglar cuenta que dentro del gran bosque están los árboles que cantan. Entonces viene un caudillo bárbaro que se proclama rey de Notria y tiene todo bajo su poder y el resto lo tenéis que ver vosotros.